No tenía ni un amigo el hijo de su No tenía ni un amigo el hijo de su Porque casi nunca hablaba, porque nunca se bañaba Estaba peleado con el amo el hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana el hijo de su Hijo de su Hijo de su Le gustaba sembrar mota al hijo de su Esa mota que sembraba, cada mes la cosechaba Y luego se la tronaba el hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana el hijo de su Hijo de su También bailar le gustaba el hijo de su Hijo de su También bailar le gustaba el hijo de su Ese baile del tacuache Lo bailaba como apache Se aventaba pa'l guarache el hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana el hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana el hijo de su Hijo de doña Susana el hijo de su Hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de doña Susana, hijo de su, hijo de su Hijo de su.